Esta gente le gusta mucho las redes sociales y suben estas cuestiones sobre una denuncia por pagar el seguro a mi vehículo personal. Esto está permitido, hay un decreto que lo permite. Lamentablemente esta gente no vino a la municipalidad a preguntar y son concejales y tribuno de cuenta. Y bueno, ahora hay que ver... ¿Usted es debidamente legal? Hay que ver qué dice la fiscal ahora porque hicieron una mala denuncia. Ahora, por supuesto que nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados de estas cosas. Voy a ir a la justicia, por supuesto, ya el lunes, el día lunes. Me voy a presentar porque a mí no me llegó ninguna denuncia, lo han subido las redes nada más. Vamos a ir a la justicia con todos los implicados, somos cuatro los implicados que esta gente dice que nosotros hacemos malversación de fondo. Y vamos a presentarnos, vamos a hablar con la fiscal y por supuesto que le vamos a llevar las pruebas necesarias para que ellos vean y después que actúe la fiscal, ¿no? Porque estas cosas no pueden quedar impunes, la gente no puede hacer denuncias porque sí. Pensé que estas personas eran inteligentes, iban a venir a la municipalidad a preguntar, a golpear la puerta, a ver si existía. Yo te cuento, esto era un decreto que lo venía arrastrando Hugo Cadevila, donde nosotros entramos el 10 de diciembre del 2015, donde lo derogamos al decreto porque declaramos en emergencia económica a la municipalidad, todo después de un año cuando nos equilibramos más o menos, lo pusimos de vuelta al decreto porque nosotros estamos usando nuestro vehículo para cualquier gestión. A ver, nadie viene a la municipalidad a golpear la puerta a decir te voy a traer una obra, a Buenos Aires nadie viene a decir no, intendente, ¿qué quieres? Nosotros tenemos que viajar, usar nuestro vehículo personal, el mío y de los secretarios, viajar a Córdoba cada rato, recorrer el pueblo, no hay vehículos municipales, sino, mirá, yo, a ver, creo que si podemos comprar un vehículo municipal, el mío prefiero tenerlo en mi casa y no usarlo, ¿no? Donde en el mes de julio se hizo otro decreto donde se paga el seguro a todos los secretarios, el seguro de cada vehículo, el monto es mínimo y creo que lo vi positivo a eso porque en verdad se usa todos los secretarios del vehículo para trabajar, así que, y bueno, esta gente hizo la denuncia porque sí y ahora, bueno, hay que, cuando vos haces algo y está mal hecho, viene una vuelta, por supuesto, así que espero que lo tomen con valentía y que también lo suban a las redes sociales lo que transcurra, ¿no? El origen de la denuncia fue a raíz de haber tomado conocimiento, si bien informalmente uno lo sabía, el día martes de la semana pasada en la audiencia pública, Marcelo González lo expresó dentro de la sesión y todos como concejales, bueno, tomamos nota del hecho que él manifestaba, por lo cual después le pedimos más información. ¿Él hace público, digamos, primero el dato, digamos, la información? Claro, entonces intentamos recabar más información y el día viernes presentamos una denuncia, digamos, con estos supuestos hechos y para que la justicia investigue. Obviamente nosotros no tenemos el material porque forma parte de la documentación interna de la municipalidad, pero sí contábamos con los números de orden de compra y orden de pago, entonces la justicia seguramente se lo solicitará a la municipalidad para comprobarlo. Nosotros denunciamos dos hechos. Uno tenía que ver con el pago del seguro del vehículo personal del intendente, que es un vehículo puesto, digamos, al servicio de su función y en el cual un decreto del 2017 lo habilitaba justamente para que los gastos que incurra con ese vehículo, llámese combustibles, lubricantes, todo lo relacionado al uso, podían ser cubiertos con fondos municipales y en uno de los artículos el decreto manifestaba específicamente que el seguro de ese automotor quedaba excluido del presente decreto. Por eso al ingresar una factura del seguro es que nosotros estamos interpretando de que habría cometido el ilícito. Y el otro hecho tiene que ver con el pago de un viaje en el mes de diciembre del 2018 al complejo Feriar y en ese complejo ese día se desarrollaba un acto de las mujeres del Partido Justicialista. La ley de financiamiento de partidos políticos en alguno de los artículos expresamente te dice que no podrán recibir ni fondos ni en especie, digamos, recursos del Estado ni nacional, provincial o municipal, salvo los fondos que vienen del Fondo Nacional para los Partidos Políticos, que tal como lo dice la ley. Entonces también interpretábamos que eso tenía que ver con solventar gastos de una actividad partidaria no formada parte de las cosas propias que tiene que hacer la municipalidad. Son los dos hechos que pusimos en conocimiento a la justicia para que ella sea la que investigue y, bueno, resuelva. El decreto del cual habla el Intendente, el del 2017, obviamente incluía su vehículo y otros vehículos de funcionarios de la municipalidad, de los secretarios. El seguro que tenemos entendido que ingresó al Tribunal de Cuentas es el seguro del vehículo del Intendente, no así los de los otros secretarios. Y en ese decreto del 17, obviamente, estaba excluido el tema seguro, sea el del Intendente o sea el de los secretarios. Es un hecho claro y concreto, digamos, está excluido. Sí, 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 está excluido. Que es lo que fundamenta, digamos, el delito en la denuncia. Claro. Y bueno, será la justicia la que investigue la validez y la vigencia de ese decreto y nosotros simplemente oficiamos en transmitir a la justicia el hecho y creemos que ahí es donde termina nuestro rol. Si somos denunciantes, o sea, si después uno tiene que seguir en la causa, seguramente nos constituiremos como creyentes particulares para poder tener acceso a la información, pero bueno, es eso. Y también pensábamos que la denuncia, bueno, se hizo el día viernes, pero tampoco queremos perder de foco el objetivo y lo urgente que tenemos de inmediato, que es hoy a la tarde la audiencia pública, en donde tampoco queremos ni judicializar la política, ni politizar la justicia. Entonces, dejamos una cosa en manos de la justicia y continuamos cumpliendo el rol para el cual nos eligió el pueblo y lo que queremos que hoy a la tarde en la audiencia pública se hable específicamente de presupuesto y de tarifaria y que sea en esos términos, porque el otro contenido del cual tomamos conocimiento el otro día ya está donde tiene que estar. Vicky, hablando de tarifaria y presupuesto, bueno, ya aprovecho y te pregunto, también lo hablamos con el intendente, ¿cuál es tu opinión en cuanto a lo que solicita en el municipio y cómo incrementa? Bueno, la lectura que uno tiene que hacer, el otro día yo decía en la audiencia pública, los concejales tenemos que tener una actitud de escucha para con el pueblo. Y en forma reiterada muchos vecinos plantearon la imposibilidad de pagar un aumento tan excesivo. Entonces, yo creo que si uno es racional con la información y con el dato, y con el dato de la realidad y la inflación y el no ajuste de los sueldos a ese tipo de inflación y queremos que la municipalidad de Huerta Grande siga recaudando, es preferible a veces afinar el lápiz, tener un impuesto accesible a todo y no generarle un impuesto tan alto a nuestros vecinos que no estén posibilitados de pagarlo y le estamos generando otro problema y la posibilidad de la procuración o la judicialización de su deuda. Entonces, en vez de generar recursos para que pueda funcionar la municipalidad, le estamos llevando un problema a los vecinos. Yo creo que tenemos que tomar nota de todo lo que ya dijeron, de todo lo que también seguramente expresen hoy a la tarde y en segunda lectura hacer las modificaciones necesarias para que tengamos un presupuesto y una tarifaria racional y adecuada a la situación socioeconómica sin imposibilitar que la municipalidad preste los servicios que tiene que prestar, sin desfinanciar a la municipalidad para que tenga los recursos para poder pagar los sueldos de los empleados, pero sin asfixiar a nuestros contribuyentes.